Ya sé, ya sé, sé que los tenía abandonados con One Punch Man, pero creo que este capítulo, es que los capítulos pasados fueron muy un poquito lentos, pero este capítulo, Dios mío, lo que nos ha revelado el capítulo actual de One Punch Man, que papus, pa' los puristas. La actualización de 118 y del capítulo 173 del manga, respectivamente, y no te voy a hacer una reseña, te voy a resaltar los puntos más importantes, porque, Dios mío, empecemos por el principio, vamos a ir cronológicamente hablando. Primero se nos presenta a Metal Knight. Metal Knight resulta que es el profesor Bofoi, y pues es quien ha estado detrás de este enigmático personaje, y se nos revela también que está siguiendo los pasos de Saitama cada cosita que hace. Él sabe la verdad. Después de eso, pasamos a otra cosa mucho más interesante, donde los héroes están teniendo una reunión hablando de toda la información que se pudo recabar después de esta batalla. Se dan cuenta y se mete el nombre de Dios en esta conversación. Sí, finalmente se toma en serio este papel y este personaje y esta palabra dentro del manga. Aquí se nos explica también que desde hace 20 años, Blast ha estado peleando con Dios. Sí, con lo que los héroes habían encontrado ha estado peleando 20 veces. Él y su compañero de equipo de muchos otros colaboradores, pues buscaban unos cubos misteriosos que podían convertir a los humanos en monstruos. Estos cubos se llamaban Upart, que son artefactos fuera de tiempo. Estos servían específicamente para comunicarse con este dios. Pero sin embargo, finalmente, dos años antes de los eventos actuales, mientras Blast luchaba contra el cien pies anciano, él tuvo un contacto directo con Dios. Así como lo escuchan. Pero, él rechazó el intercambio de poder y se enfrentó a este ser. En ese momento, la asociación de héroes no podría haber aguantado ni una batalla contra un rival así. Entonces, Blast lo que hizo fue desaparecer. Desaparecer sin dar ni siquiera una sola razón. Esto con el único motivo de proteger a todos los demás. Pues, la información era clasificada y si se revelaba, los héroes no sabían lo que iban a hacer. Y en ese momento, Genos interviene y dice, ¿saben qué? Si quieren acabar con esto rápido, ¿por qué no le hablan a mi maestro? Al calvo con capa. Y aquí se echa un chingo de texto, una exposición de cuatro horas y les explica, obviamente, obviamente enalteciendo a Saitama. Porque él sabe todo lo que ocurrió con Garou, toda la pelea que hubo y demás. Pero, lo más interesante viene después. Pues, se especula que este dios o que se ha tenido mucha más interacción con la dimensión de dios es porque algo está haciendo que lo convoquen en esa dimensión, en la dimensión humana. Pero, ellos no saben qué. Y lo interesante de todo esto es que se hace mucho énfasis en Saitama al momento de decir todas estas palabras. Entonces, es aquí donde entran las cosas. Pues, ya todos empiezan a saber que alguien rompió su limitador, que Saitama está subiendo muy rápido de nivel y se preguntan qué carajos ha estado pasando. Entonces, esto ha sido lo más interesante y destacable del capítulo, sinceramente. Son muchas cosas para procesar. Primero tenemos lo de Metal Knight que se me hizo una pasada de lanza. El viejito, literalmente, tiene muy bien ubicado a Saitama. Lo tiene muy bien controlado en todo aspecto. Cuando digo en todo aspecto, es en todo aspecto. Después tenemos la mención a dios. Finalmente, ya se considera a dios como un enemigo potencial. Cuando antes, pues, ni siquiera se le tomaba en serio y no se sabía si se iba a hacer canon acá en el manga. Pero, finalmente se hizo así y aparte de que también ya nos dan un poquito la entrada al arco de la aldea ninja. Porque vemos al que presuntamente es el líder de la aldea ninja. Estas son teorías, no es la verdad absoluta. Y después, para finalizar, tenemos a Genos explicándole a todos los héroes que, pues, Saitama hizo todo de verdad. Pero nadie le creyó, por obvias razones. Porque es un cuento, parece algo de locura lo que cuenta Genos. Y nadie le iba a creer en su sano juicio. Entonces, ¿tú qué piensas? Aquí abajo en los comentarios déjame qué te pareció el capítulo. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Disculpen por subirlo tan noche. Pero es que la traducción salió hace dos horas y yo recién me vengo enterando. Si no la subí antes. Pero el chiste es cumplirlas al menos con estos capítulos que a mí sí me gustan mucho traérselos y explicárselos. Sin nada más que decir. Yo soy Jesus Geeksto. Te dejo mis redes sociales aquí abajo para que vayas y me sigas. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Chao, chao a todos. Cuídense mucho. Y chao, chao. Ya saben, directo y al grano. Adiós. Chao.